Buenos días amigos, espero que estén muy bien el día de hoy Si les estoy vloggeando, bueno ustedes están viendo este video después que estoy vloggeando Voy a recoger mi cocina porque dejé trastes en la cocina No lo hago nunca, pero ayer quedé rendida en la cama y no limpié mi cocina Voy a limpiar la estufa, voy a fregar, que voy a hacerle desayunos a los nenes Así que voy a poner malos a la hora porque estoy tarde ya Bueno ya los nenes están desayunando huevitos, jamón y galletas que fue lo que pidieron Voy a hacerme mi desayuno, tengo un dolor de espasmo Hoy me duele menos que ayer porque Willito me dio un masaje super rico Así que bueno no es tan rico porque en realidad cuando te están embaratando el espasmo duele Pero sientes un alivio, como quiera me voy a tomar algo de beber porque me empezó como que a dar un poquito de dolor Para continuar mi día a día tengo que lavar una tanda de ropa Tengo que ir a casa de mi mamá para consultarle algo porque como ustedes saben que ella es maestra Quiero consultar algo con ella sobre un currículo de primer grado porque yo sepa para primer grado Y si vamos a empezar muy pronto ya la escuelita en casa y estoy como que preparándome mentalmente Pero también con las clases, vieron a Yadiri, ella se vistió sola Esto, pero si, cuando ellos terminen de comer les voy a dar un baño Esto, bueno cuando reposen y eso, así que si Bueno me estoy haciendo mi desayuno y quería comentarles a ustedes Tengo que, quiero quitarme este violeta Quiero quitármelo porque no llevo mucho tiempo con él Pero, Dios mío señor Hay que, hay que estar como que encima del pelo Y para una persona que no le gusta mucho peinarse es como que En serio, mucho Ok, número uno Es mucho dinero Número dos Tienes que dejarles mucho tiempo Miren, miren esto ya O sea Y me los retoqué hace unos pocos días Y de verdad que no Mis energías no están para yo centrarla en el pelo Bueno, ustedes saben que nunca mis energías han estado para eso Pero, honestamente me causa estrés No tener el cabello impecable Con un color así Porque tú tienes que tener el cabello pues Si tú quieres un color fantasía Debes entender e internalizar Que vas a gastar dinero Y tienes que dedicarle más tiempo al cabello Me pueden decir macetas Pueden decirme lo que quieran Pero yo prefiero concentrar mis energías en otras cosas Que en mi cabello Estaba pensando volver a rubio Que ustedes me dicen Bueno, al fin y al cabo yo voy a hacer lo que me da la gana ¿Verdad? Pero ¿Qué ustedes harían? ¿Qué ustedes piensan? Estaba pensando volver a rubio En vista de que todos los colores me quedan muy bien Estoy vacilando Estoy vacilando por el verdad Me he puesto de todos los colores Creo que el menos favorable Para mí realmente es el negro Y fue con el que más tiempo estuve Pues por eso mismo Porque no tengo que estar como que encima del cabello Ni pendiente a nada Quítate la boca mami Viene mantequilla aquí Quería hablar con ustedes Porque sí Solamente quería pues Hablar con Yo soy loca ¿Verdad? Como ya salgo en los vlogs Con estos pelos dos parados Ay Dios mío Ya no me avergüenzo Pero ustedes saben que Que A mí me gusta mostrarme tal cual Me gusta Me siento Al libre con ustedes Y yo sé que pueden haber Uno, dos, tres Varios Esto Haters Pero Realmente eso Queda a segundo plano Aunque a veces uno coge los vlogs Para aún desahogarse Y todo eso Pero Les quería decir Que me siento ahora mismo En un momento Tan Tan Contento de mi vida Desde que nosotros no No estamos en la escuela O sea Los nenes no están en la escuela Desde que yo tengo todo el control Como les explico Que Eso tiene una palabra Y es como que La libertad que me da El homeschooling Es tan brutal Que me siento súper plena Hola Vente Sí, hola He sido una tía irresponsable Estoy aquí en casa de mami Para que me diga ¿Qué él hace? Mira lo que él hace Mami tiene una funda En el closet Con una funda de papita ¿Por qué tú tienes eso ahí Escondido mami? Escondida Entonces él lo que hace Es que él la coge Y como que Él se hace Como que es loco Pero él lo que quiere Es pedir Que le den ¿Qué es eso de sandal? ¿Yadriel? 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 ¿Por qué tú hablás ¿Por qué tú hablás Happy Joe? ¿Yadriel? Homeschooling 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 Amigos hermosos preciosos Voy ahora a transformarme un poquito Porque voy a Voy a grabar Un video Dos videos No sé Voy a grabar los videos Voy a hacer almuerzo Ella dice que iba a grabar un video Un video Ella iba a grabar Yo iba a grabar un video No grabé Estoy viendo a una muchacha Aquí en Snapchat No la sigo en YouTube Porque no acaba como que de Gustarme ella Y su forma de ser Esto Ustedes saben Estas personas que dicen Que son humildes Pero en realidad no lo son Y pues Ese tipo de persona ¿Verdad? Pues ella es así O por lo menos aparenta Serla así Porque en realidad Yo no la conozco No puedo juzgar Esa parte Porque Ella no es mi amiga Tampoco quiero que lo sea En igual La cuestión es que es de Puerto Rico Y me da tanta gracia O me molesta tanto Todo que admitirlo Me molesta Cada vez que yo escucho Un YouTuber Que ni siquiera es un YouTuber grande No llega Yo creo que ni a los 20.000 suscriptores Yo no sé Y tú la oyes decir Como que O sea Ella tiene un Snapchat Si tú la sigues Si tú sigues a esta persona Vas a saber de quién Yo estoy hablando Si no la sigues Pues no vas a saber de quién Yo estoy hablando No me preguntes quién es Porque no te voy a decir Ay No es tan fácil amigos Pero Yo la hago por ustedes Mis fans Y mis seguidoras Mis fans Y mis seguidoras Mis fans Y mis seguidoras Ya escuché bien Ella dijo Mis fans Y mis seguidoras La que me preguntó O las que me preguntaron Por Snapchat Les dije ¿Quién es? Por mí Si tú sabes quién es Se lo pueden decir Mira Sujima Hablo de ti No dijo tu nombre Pero hablo de ti Lo pueden decir Yo lo pruebo Por eso Mis fans Y mis seguidoras Fans Y mis seguidoras Bueno Técnicamente Son tus seguidoras Técnicamente Son tus fans Porque te siguen Y todo eso Pero Ay Dios Mis fans Y mis seguidoras ¿Dónde está la humildad? Mis amigos Mis suscriptores La gente que me apoya La gente que me ve Obviamente no es que tú vas a vivir en un cuchitril No Porque tú puedes tener una casa Tú puedes ser millonaria Y ser humilde Mis amores Este vlog se ha acabado hasta aquí Ya está bueno Ya 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 yo no voy a hacer más nada Estoy esperando a mi esposo Y ya solté el veneno Que tenía que soltar Para el día de hoy Mis fans Nos vemos